Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Café y Emociones un día más, que ya sabéis que pertenece al programa Ciudades ante las drogas del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria y que mi nombre es Ángela Aznare, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. Hoy os voy a hablar de un temazo, aunque esto siempre lo digo porque me gustan mucho todos los temas que estamos tratando, pero bueno, que es el autocuidado y creo que es especialmente importante en estos tiempos de pandemia. Este concepto ya os lo he ido introduciendo en vídeos anteriores, especialmente en el vídeo de la autoestima, porque es que es un pilar fundamental de la autoestima, el autocuidado, pero bueno, en esencia el autocuidado se define como todas aquellas acciones que hacemos para favorecer y fomentar nuestro bienestar personal, desde el punto de vista más amplio que se os ocurra. ¿Es autocuidado ponerme horarios en el trabajo? ¿Es autocuidado tener autodisciplina con ciertos horarios de levantarme, de acostarme, con ir al gimnasio si para mí esto es importante? ¿Es autocuidado también eso? ¿Es autocuidado saber decir que no? ¿Es autocuidado hacerme un test relajante porque sé que me calma y que me ayuda luego a llevar mejor el día? Hay muchísimas formas de vivir el autocuidado. Sí que es cierto que aunque para cada persona el autocuidado puede ser una cosa u otra, hay ciertos hábitos generales relacionados con la salud que se suelen favorecer o que se suelen recomendar cuando alguien se propone trabajar su autocuidado. Esto es buena idea porque además muchas veces cuando alguien por ejemplo en terapia te dice pues yo no sé qué cosas hago para cuidarme, que esto pasa muchísimo, es algo que yo trabajo un montón porque es que es imprescindible. A veces viene bien plantearle como un pequeño decálogo de algunas actitudes o actividades que favorecen el autocuidado porque eso inspira a que luego la persona las coja y las adapte a su mundo, a lo que ya le puede servir más. Las típicas y las que de entrada son como muy básicas son por ejemplo el descanso, el intentar dormir un mínimo de horas razonables para luego poder tener energía, poder rendir, una alimentación sana, el tener rutinas que te pauten un poquito o te dividan el día en diferentes momentos, el estar en contacto con la naturaleza, el tener momentos de ocio tanto individual como compartido, el intentar hacer ejercicio en la medida de lo posible, no tener una vida muy sedentaria. Esto es lo típico que es cierto que se relaciona mucho con el concepto de salud como más física porque es verdad que el ejercicio, la alimentación, todo eso contribuye pues a todo, a mil cosas que tampoco hace falta que os cuente yo ahora. Pero aparte de esto que puede servir como un poco ahí una referencia, me parece muy importante que cada persona en base a su autoconocimiento, que para mí desde mi punto de vista es como un paso previo al autocuidado, aunque en realidad van de la mano y todo al final se integra, pero si no me conozco bien tampoco sé qué necesito. Y el autocuidado tiene como finalidad potenciar el bienestar, sí, pero primero hay que cubrir necesidades, ¿no? Porque si no es un poco ahí ir a un ritmo que no corresponde. Entonces si me conozco bien y sé en qué momento vital estoy, cuáles son mis principales necesidades, cuáles son mis deseos, diferenciando deseos de necesidades, las cosas que quiero, qué me pide el cuerpo y qué cosas puedo realmente cubrir de lo que me pide el cuerpo, porque ahora en tiempos de pandemia ¿qué os voy a contar? Es súper complicado realmente satisfacer y trabajar el autocuidado desde un punto de vista amplio, está todo mucho más limitado. Pero precisamente por eso es más importante todavía tenerlo presente, ¿no? Como vamos, como un mantra, a diario, es súper importante. Entonces en base a este autoconocimiento y a las cositas que voy detectando que necesito, que me pide el cuerpo, en tiempos de pandemia, pues si me pide el cuerpo viajar no voy a poder viajar, pero por lo menos sí que igual puedo irme a la montaña, a hacer semerismo y a ver, pues no sé, escenarios diferentes o ir al pueblo de al lado si es posible, ¿no? Entonces hay que intentar adaptar en la medida de lo posible esa necesidad que tengamos a la situación actual. Pero soy consciente de la dificultad que entraña esto porque yo también lo vivo en primera persona, ¿no? Y es tremendo. El autocuidado, la idea es que se coja como hábito, que sea un pilar para tener una buena autoestima. Sin autocuidado, pensarlo bien. Si yo me quiero, me valoro y siento que soy una persona valiosa, no me voy a cuidar, por supuesto, ¿no? Igual que cuido a otras personas a las que quiero, valoro y siento que son valiosas. Las cuido y quiero que tengan sus necesidades cubiertas si tienen algo que ver también conmigo, ¿no? Y yo puedo contribuir a ello porque son importantes para mí. Pues la misma lógica se aplica hacia una misma o hacia uno mismo, ¿no? Si yo me considero una persona valiosa, importante, que me quiero, ¿no? Al fin y al cabo voy a querer cuidarme. Y muchas veces caemos, como también comentaba en vídeos anteriores, en la trampa de la hiperproductividad, del éxito, ¿no? De, uf, estoy trabajando mucho, estoy súper ocupada y eso está bien porque estoy consiguiendo mis objetivos y eso es autocuidado, ¿no? Luchar por mis objetivos o perseguirlos. Y sí, hasta cierto punto, claro, porque estás yendo hacia ellos, ¿no? Centrándote en la acción, no solamente en la idea de lo que te gustaría. Eso es maravilloso, pero ojo con cómo se hace, ¿no? Con cómo lo hace y cómo lo abarca en el proceso de defino lo que quiero y estoy ya moviéndome para ir a por ello y alcanzarlo. Porque hay muchas maneras de perseguir estos objetivos y muchas veces lo primero que tiramos a la borda, por la borda, es el autocuidado. Entonces, si para mí, por ejemplo, es muy importante tener una consulta donde atienda un montón de pacientes y donde haya como, pues, mucho movimiento y tal, vale, genial que favorezcas el coger citas nuevas, por ejemplo, ¿no? Y darle difusión. Pero ojo con el número de horas que te pones de trabajo al día, ¿no? Por poneros un ejemplo. Es muy importante porque muchas veces menos es más y ahí está el autocuidado, ahí reside. No por tener más número de horas de trabajo o más proyectos que estés abarcando, estás tratándote mejor a ti misma. ¿Estás alcanzando tu objetivo? Sí, pero estoy segura de que muchas veces se pueden hacer de otra manera, ¿no? Se puede hacer ese proceso de una manera un poquito más pausada o intentando redistribuir mejor. En fin, como que todo esto es muy importante, ¿no? Y aquí entra mucho el concepto de autodisciplina desvinculado de autoexigencia. No es ni mucho menos eso. Es autodisciplina de, no, yo me pongo, si tengo ocho horas de trabajo al día o tengo seis horas que tenga, tengo seis, tengo ocho, tengo las horas que tenga, pero no me voy a poner luego, ay, bueno, media horita más o, bueno, una horita más. Que sí, que hay momentos puntuales en los que todos hemos hecho eso, por supuesto, ¿no? Flexibilidad ante todo y ser realista que es clave. Pero no como una dinámica general, porque entonces primero que te estás autoengañando. Tu jornada no es de seis ni de ocho horas, es de diez o de doce, lo que sea. Y luego que vas a acabar quemándote. Entonces el autocuidado como un motor continuo que está ahí de base ante todo lo que hacemos es fundamental. Os lo recomiendo muchísimo el tenerlo muy, muy en cuenta. Y ahora diréis, vale, pero ¿cómo lo aplico? Está muy bien la teoría, pero ¿y la práctica qué? Vale, pues aparte de tener en cuenta todo lo que os he comentado de los horarios, de la productividad, de intentar reservaros tiempo para vosotros y cubrir algunas necesidades básicas, hay un par de técnicas que me gustaría comentaros. La primera es la técnica del saboreo, el saboreo, ¿no? Que se llama así en inglés. Es una técnica que viene de la psicología positiva, que es una rama de la psicología, no tiene nada que ver con el positivismo tóxico, que ya sabéis que he hablado de eso alguna vez. Y consiste en que la persona reserve, tal como al menos yo lo planteo, porque la técnica tiene sus matices, ¿no? Pero bueno, en esencia es reservarte tiempo en el día a día a ser posible para saborear, para disfrutar intensamente los momentos que te da la vida, ¿no? Desde un punto de vista muy basado en la atención plena o en el mindfulness, ¿no? Si por ejemplo estoy paseando por el paseo marítimo y veo una puesta de sol, pues no ir así, ay, que llego tarde o que tengo que terminar ya porque tal. No, sino centrarte, ¿no? Parar, sentir el viento en la cara, mirar los colores que te plantea el cielo, ¿no? Centrarte en todo, vivirlo con más intensidad, como si saboreases al 100% una onza de chocolate, ¿no? Y te recreases ahí para ver todos los sabores y los matices, pues algo así, pero con las circunstancias diversas que te plantea la vida. Y como decía, yo la técnica la he adaptado a que cuando tengo a la persona, por ejemplo, en terapia, ¿no? El que quiere trabajar este tema, a que todos los días busque al menos una actividad, puede ser cortita porque muchas veces no hay mucho tiempo más, no sé, de 10-15 minutos, media hora, pero al menos una actividad en la que le dedique toda su atención, a la que le preste toda su capacidad, ¿no? Toda la focalización posible de la atención y que viva esa actividad a través de los cinco sentidos, que es muy importante. Entonces también nos viene muy bien, aparte de para cuidarnos, para bajar un poquito el nivel de tensión, de intensidad, rumiar un poco menos cuando se está rumiando, etc. Y la otra actividad es el bote del autocuidado. El bote del autocuidado consiste en coger un botecito, un frasquito y meter un montón de papelitos de actividades que para ti son autocuidados. Yo podría poner, por ejemplo, pasear, hacerme un plato de comida rico, hacer meditación, hacer yoga, hablar con algún ser querido, ver una serie que me gusta, leer, encenderme una velita, darme un baño relajante, mil cosas, ¿no? Y vas metiendo ahí un montón de papelitos de diferentes actividades. Y cada día sacas un papelito y haces lo que venga ahí. O puedes sacar más si te apetece y elegir el que más te interese, ¿no? Que al final eso también es realista, teniendo en cuenta que no siempre lo que te salga puedes hacerlo, ¿no? Entonces pues ya eliges lo que quieres hacer y lo llevas a cabo. Y me parece que también, aunque a lo mejor no se haga todos los días de tu vida, pero que si lo practicas durante un tiempo para darle más caña al autocuidado, pues seguramente te venga muy bien. Porque va agilizando toda esa parte tan necesaria de tener muy en cuenta el, oye, me escucho, veo qué necesidades tengo y las cubro. Porque de eso se trata, ¿no? También la autoestima. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os mando un besito y nos vemos en el siguiente.